Para el delegado del Issste en Quintana Roo, Héctor Tobar Santos, todas las citas médicas en la clínica son atendidas. Sin embargo, los derechohabientes, principalmente pensionados, dicen todo lo contrario, no hay citas médicas. Nosotros pasamos de más de 3.000 citas mensuales a más de 4.500 citas mensuales con el cambio al clíder. Ahí el 70% lo estamos teniendo por cita telefónica y el 30% por cita presencial. Las citas médicas sí hay. Antes la cita médica tardaba aproximadamente una semana, hasta dos semanas. Y ahora estamos dando cita el mismo día en la tarde o al día siguiente. Los derechohabientes pensionados del Issste mencionan que es un martirio venir a consulta, pues ya está muy saturada la atención médica y las citas de cada mes son cambiadas debido a que no hay coordinación para sacar una cita médica. Hace un mes vengo a solicitar una... cada mes debo venir por medicamento. Y no, pues yo llego como las 4, 4 y media de la mañana y me dieron cita hasta para el día siguiente en la noche. He observado que mucha gente viene de otros pueblos que se retiran de sus ejidos desde la madrugada. Llegan y no tienen consulta. Eso, ¿a qué se debe? El delegado y el director de aquí, bien, gracias. Derechohabientes con alguna enfermedad, personas de los poblados se quedan sin ser atendidos, ya que es un calvario asistir a consulta en la clínica del Issste. Promovisión Paulina Gutiérrez